muy buenas a todos vamos a probar un nuevo juego llamado cabellet bueno vamos a empezar vamos a darle a game start venga vamos vamos por una nave por una cueva simplemente quedamos para para evadir los obstáculos que nos aparezcan venga vamos con un segundo intento vale vamos ya cuidado abajo 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 y no podemos bajar el trabajo no ha dado tiempo bueno hemos llegado un poco más lejos logro venga como vemos el objetivo es fácil bien simple y a lo más lejos posible ahora ya es bastante idioso son un poquito complicadas y tarda en bajar subir su luz cuando lo decimos nosotros ahora ya bajar vamos a calcular más o menos el tiempo que va a estar ahí aquí de la navecita para no comernos una piedra ah mierda no ha cogido el chisme esa no tenía ni idea de pancería a ver cómo hacemos con esto me he pasado son contrarios bueno 935 vamos progresando a ver si llegamos a los mil metros esta va a ser guiada tiene que haber pasado por abajo vamos a otro intento y darle un poquito para arriba un poquito para arriba tiene que haber dado un poquito más ya que no hay un poquito más aguántala ahí ahí y lo subas ahora sí vamos a ver y tiramos ahí pero por un poquito tiene que haber por un nada lo hubiera soltado antes y lo hubiera cogido por un casi nada. Pena. Vamos a ver. Quiero probar los boosts, esos para que son, que hacen, que vieron, a ver suerte no me pido a ninguno, pues, uff, no he escuchado, ahí lo tenemos, pues con mucha velocidad, y esto es algo que le hace de venta por delante. Vale, ahí tenemos otra más, a ver si lo toques, ahí, me llevo, iba muy injustito, lo voy a reforzar, a ver esta, a ver, eso es, no se parece protección para los golpes, directamente ya hemos pasado de los mil metros, increíble, seguimos, subéteme, aguanta, aguanta, bien, eso es, un poquito más arriba, un poquito, a un poquito, a 1.700 metros, quería llegar a los 2.000, joder, que mal, vale, otro intento más, bueno, por lo menos ya vamos progresando, 1.500 metros, esto, según vayamos cogiendo en la práctica, se nos hará más fácil, ¿no?, pasarlo después, poder mejorar las distancias, cuando tenemos que soltar el pulsador, cuando tenemos que darle, ay, mierda, no le ha dado tiempo a subir. Vale, vamos allá otra vez. Tengo que llegar a los 2.000 metros, venga, vamos allá. Venga, aguántale ahí. Venga, vamos bien, por aquí abajo no parten muchos obstáculos, por el momento, por arriba parte, fuerza nosotros, bien, arriba ahora sí, sube, sube, eso, bien, aguantale ahí, arriba, tenemos ahí, potenciador, bien, no ha cogido, perfecto, y como vemos, lo que hace es eso, depende de tal, arriba no hay tiempo a cogerlo, hemos llegado ya a los 1.000 metros, aguanta, no te caigas, sube, 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 No mucho, se ha atrasado. Puta, que buena suerte. Vamos a ver cómo intento más. Dale allí. Metros, 0 metros. El potenciador bastante flexible. Ahí lo tenemos. No dura mucho también los potenciadores. No he cogido ninguno porque recogerlos. Me he chocado con la piedrecita pequeña que tenía delante. ¡Qué mal! Vamos a ver. Ahí la bocita. ¿Qué ha oído eso? ¡No! ¡Oh, que se ha apagado! No te las pegues ahora. ¡Vayao! ¡Perfecto! Estoy tolito. Y creo que se ha acabado el buff. Que si va arriba si quiere lo voy a cocer. Mil metros, venga. Tenemos que aguantar. No hagamos gambadas. ¡Ah, mierda! He dejado que bajara demasiado. 1229. No, muy mal, muy mal, muy mal. Venga. Arriba. Arriba, arriba. Eso. Vamos a hacer que están todo abajo porque te vas a empotrar. Bien. La defensa, el escudo. Y 500 metros. Llevamos un cuarto del objetivo. Venga, vamos. Eso. Vamos. A mil metros estamos llegando bastante bien. No es más después. No va. Tarde esos. 6 metros. Pero acabo empotando antes. Sube, sube. No quiero esperar tanto. No. Bajo un pelín más. 1500 metros. Ah, que mal. Uff. Mala suerte. Venga. Vamos otra vez. Último intento. Venga. Hasta donde lleguemos. Sigamos. Unas piedritas. Eso es. Ahí. Pada que tenía la protección esta. Si no. Me lo hubiera cagado. Vale. Mil metros otra vez. Ahí. Es. Corre ahí, corre. Ahora lo que caigas. Bien. 1500 metros. Venga. Solo 500 metros más. Tú puedes. Venga. A ver si lo conseguimos ya en el último intento. Uy. Me voy. Bien. Sube. Bien. 1900 metros. Solo 100 metros más. Solo 100 metros más. Venga. 2000 metros. Sí señor. Y lo hemos conseguido en el último intento. Increíble. Vale. Objetivo conseguido. Ya está. Igual llegamos a los 2500 metros. Venga. 2500. Eh. Seguimos creciendo. Subiendo. Subiendo. Cuidado ahí. Ah. Mierda. Me distrajo un poco. Bueno llegamos casi a los 3000 metros. No está nada mal. Pues nada. Ahí se queda. Si queréis poner vuestras puntuaciones abajo a ver cuál fue vuestro mayor logro. Nos vemos chavales.